Medalla al mérito de la mujer dominicana en el renglón política a Ramona García Pérez. Con una destacada labor y logros como legisladora y servidora pública, es una de las mujeres más influyentes en el mundo feminista y una de las más respetadas en el ámbito político, comunitario y social, en el que ha desarrollado su labor de defensa de los derechos de las mujeres y el medio ambiente. Yo siempre he visto la política, su tentada en el servicio. Ramonite es una política de pies a cabeza. La mujer solidaria. Asumiendo causas, asumiendo banderas, lideramos junto a otros jóvenes en la lucha por la preservación de los mortegas guaygui en la vega, la lucha por la defensa de los derechos de las mujeres. Es como un ejemplo de prepararte para que tú puedas defender la política de género. Y nunca ni levantó su voz, ni levantó la mano para votar en ningún proyecto que fuera en detrimento de los derechos de las mujeres. Dentro de nuestro rol como diputada, asumimos la creación de la UAS en la vega. Cómo ella se distribuye en el trabajo, en la política, impregnándola siempre de esa dosis de honestidad, de transparencia. Tan calmada y tan delicada, pero tan fuerte y vigorosa como todas las mujeres. Mi vocación de servicio ha sido lo que ha caracterizado mi trayectoria en la actividad política. Es la creación del Politécnico San Ignacio de Loyola Fe y Alegría en la zona sur de la vega. Esa es ella la que también inspira. Ramona García, una mujer con grandes inquietudes, compromiso social y liderazgo. Ramona García, una mujer con grandes inquietudes, compromiso social y liderazgo.